Con un look muy pilloresco, por cierto. Tranquilo ahora, en este lugar. En ese lugar. Esa paz de cuento que va a ser interrumpida ahora. Porque hay un tema muy delicado que van a tocar. Con nosotros, Catrina Doldán. Bienvenida a Telembopi. ¿Cómo estás, Catrina? Señoras y señores, muchísimas gracias por la invitación, por 200 gramos. ¿Qué? Ay, yo comí esta noche. Y yo. Vamos a debatir sobre el cocido polémico, señoras y señores. El cocido polémico. El cocido polémico. ¿Qué pasó? ¿Está bien que te presentemos como Catrina o tenemos que decir hermana Catrina? No, Catrina, está bien, porque todavía no llegué a ese posgrado, a ese masterado. Pero sí, bendiciones, macanada para todos. Bueno, ya la vemos ahí. Ella no necesita invitación. Por poco ya no vino a conducir el programa, me parece que en un momento. Señora Milba, ¿cómo anda? Pasa la balanza. ¿Cómo estás? ¡Muy yo! ¡Muy yo! Qué impresionante el look de Milba. Siempre está en Milba. Está nice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy contenta, porque por fin viene otra vez. ¿Cómo el look otra vez? ¿Cómo el look? ¡Clayo! ¡Clayo! Con el look del bailar, hermanita. ¡El abogado del amor! ¡Cuélos! ¿Qué quiere decir eso? Jueves de TVT, estamos recordando prácticamente a Milba en esa etapa del baila. ¿Quiere decir que Milba vuelve al baila? ¿Será? Ah, no sé. Vuelvo. Vuelvo. Por 200 gramos, señoras y señores, Milba. ¡Vuelvo! ¿Vuelvo o no? Vuelve al baila, señoras y señores. Bueno, también esta mesa de hoy tiene a un invitado de lujo, pero no sé cómo vamos a hacer el programa con él, pero está con nosotros el mudito rock. ¡Vuelvo! Saluda al mudito rock. Le tiene que tocar a Vicane. ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¿Quién es Rolando Chaparro? Rolando Chaparro se quedó miedo. ¡Qué buena! Rolando Chaparro se quedó... ¡Ay, no! No, tranquilo, moho. Tranquilo, moho. ¿Qué se está haciendo? A ver si era lo que le decía la propia Callate. Rolando Chaparro se quedó mudo, Yuki. Bueno, Milba, Milba, hablábamos de tu TVT, en este caso vos, en el baila, pero lo más importante aquí es que tenemos que presentarte este duelo, este encontronazo que tuviste. ¿Con quién? ¿Con mucho tiempo? Sí, veamos. Mucho tiempo. ¡Ay, no, no! Buenas noches. ¿Cómo están? Las... Buenas noches, buenas noches. ¿Qué pasó? No hubo tiempo. ¿Por qué? Ensayar. Sí, ensayamos. Pero... Es bueno sorprender. Es bueno sorprender porque sabemos que Carmi no... Carmiña, Carmiña, no sé por qué digo Carmi. Carmiña, así. Porque Carmiña sabemos que no sabe bailar. Sabemos que no sabe bailar, sabemos que en este momento no se puede sostener. No sé qué le pasa, pero... En serio, el año pasado, en un mes, me aprendí a la corea y ahora en dos semanas sacamos. Por lo menos... ¿Qué crees que te aplaudan? ¿Qué crees que te aplaudan? No, pero te digo que faltó tiempo. Tiempo no faltó. Te aplaudan porque son de diferentes sociedades. ¿Qué me iba a decir que son? De diferentes sociedades. ¿Qué cosas que te reíes? ¿Cómo va a decir de diferentes sociedades? Si hubo escuchado a Guachiturro cuando yo te conocí. Siempre escuché música. Traté de rescatarla. Por favor, no digan. Siempre escuché música. Por favor, por respeto a la electrónica. Que nunca más se la vincule con Carmiña Maci a la electrónica, por Dios. Eso es cierto. Pero por favor, lo más profundo que escuchó en su vida fue los Backstreet Boys. Pero parada, vos me vas a sacar por mi gusto musical ahora. Dios mío. Es que me parece un atrevimiento. Un atrevimiento, por Dios. La chica Guachiturro de novia con el cumbiero. Obvio. Pero si son del mismo barrio, me encanta. Habla con mi mano, querida. Habla con mi mano. ¿Por qué no te sale? Pero la pucha. Eso es demasiado obvio. Pero. Ahí está. Ase me la piro. Ase me. Habla con mi mano. Habla con mi mano. Ok. Porque la que sí participó también. Esto sí que es TVT no más gana. ¿Están listas, señora Catrina? ¿Están listas? Siempre, siempre listas, señoras y señores. Bueno, ahí está. ¿Cómo haber bailado a Catrina? Con todos ustedes. Bueno. Pasa la balanza. Señoras y señores, vamos a presentar a la señorita. ¿Qué digo? A la señora Carina Dondán y Carlitos Sorteñados. ¡Qué grande, Carlitos y Cari! ¡Qué grande! ¡Qué lindo! ¿Cómo andás, Cari? Buenas noches. ¡Qué linda que estás, Cari! Bienvenida. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias a toda la gente por su súper aliento. Buenas noches al jurado. ¿Cómo están? Y con 40 puntos de rating, Quique, yo creo que te dan. Estamos en 40. Estamos en 40 y seguimos hasta las 12 de la noche. Bueno, Carlitos, bienvenido. Quique, encantadísimo de estar aquí. Buenas noches al plantel de jurado. Buenas noches a toda la gente. Bueno, estamos para bailar, chicos. ¿Ok? Vamos a ver a Carlitos Sorteñados y a Carina Dondán. Coreografía de reggaetor. Acá me dicen Carlitos, 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 me dicen. Señoras y señores, a tu orden, Carlitos. ¿Está ok? ¡Baila! ¡Conmigo, Paraguay! ¡Séparanichas al mundo! ¡Quique! ¡Muy ya! 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 Mujer, elástica y rompe, caliente como pútele, golpe, y tumba y va y se va a que se mope. Parte la cintura como nosotros la con un pedale, pértela, pértela, no fuimos jonde. Dale timito, mala, y vaya desafío. Cuando escucha el este amor vamos a romper el río. De abajo de esa palita lo que hay en mío. Deme el peri, me da de las cruces allá medio. Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Fuertes aplausos para Karina y para Carlito. Vamos. Me encanta. Me encanta. Señoras y señores, en ese momento de mi vida, yo todavía no había sentido el amor del altérrimo. Bueno, pero. Señoras y señores, en ese momento. ¿Qué sentías? El calor sentía. Todo sudor sentía. Realmente el pecado, no, Carlos Orteñado en ese momento. El pecado del amor. ¿Qué? Gracias a mí, hoy día también, Carlos va al templo, ¿verdad? Pasa la balanza. Yo creo que lo único que... ¡Huello, huello! A ver, permiso. Dos frasecitas. Antes de Cristo y después. ¡Huello! 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 A mí me encantó el baile. No sé si ella estaba juzgando a Milba en aquel momento, pero si hoy tuviese que dar una devolución, Milba, ¿qué decís al respecto? Bueno, en realidad, si yo tuviera que dar una devolución... Te diría directamente, cortame la música, por favor. El amor. Yo te diría... ¡Huello! Simplemente, nada más, gente. ¡Huello! 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 Pasa la balanza. Tranquilo. Yo estoy teniendo miedo, por las dudas no hay nada mío. Vamos a ver. Vamos a ver... Oye, tú, vamos a ver una cuestión acá. ¡Huello! ¡Huello! ¿Cuándo, Fico, se ha visto que un lujo tenga el lujo? ¡Huello! 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 Bueno, gracias, Mudo, no sé que habrá visto, pero a mí me encantó el baile. Muy bien, compañeros. Juventud, divino, tesoro. ¿Cuántos años? Hace nueve años, hasta el año 2011. 2010 fue, 2010. 2010, 2011. Quiero saber una cosa, un poco subía de tono, Catrina. Dígame algo. Se veían ahí movimiento un poco muy de cerca, digamos. Mora, Carlitos se comportó, hubo accidentes laborales. Realmente, amor al prójimo, nosotros con Carlos nos cuidábamos, nos queríamos. Y eso, eso, que hoy día estemos aquí, siendo lo que hoy día somos, señoras y señores, por 200 gramos. Ahí está. Podemos dejar un ratito este TVT de lado, porque tenemos que volver a tema fútbol. Señor Robén Darío de Rosa, ¿con qué seguimos? Bueno, amigas y amigos, quería aclarar que en realidad mi nombre es Robé, el diario de Rosa. Así es que... Bueno, ahora vamos a ver justamente este material, donde están los dos árbitros. El árbitro sí en línea, justamente. ¡Muyo! Pidiendo disculpas a toda la afición deportiva por lo acontecido el día de hoy. Vamos con el material. El asistente Diego Silva y el árbitro Cristian Aquino se sentaron en el banquillo de acusados para hablar sobre el grave error que tuvieron en el partido de Cerro Porteño versus San Lorenzo. Estamos aquí dando la cara, antes que nada, creímos conveniente, le pedimos al presidente que nos dé esta oportunidad de manifestarnos también, de decir que estamos aquí donde no hay nada que decir, ¿verdad? Donde no podemos justificar algo del error que tuvimos ayer, donde no hay nada que explicar, le digo a los medios de prensa, ¿verdad? Donde asumimos plenamente nuestro error, nuestra equivocación como equipo. Estamos muy apenados. De mi parte, personalmente, le pido disculpas a toda la afición deportiva por el error involuntario. No queda otra que seguir firme de pie, trabajando por mejorar esto. Estamos muy apenados también. No piense que a nosotros nos duele como humanos, como deportistas que somos. Cuando nos equivocamos, nos duele mucho. En este medio quiero pedir disculpas, en especial a la gente de Cerro, y acepto que me equivoqué, y muy feo. Y nada, no hay nada que explicar, y estoy apenado y vergonzoso. Muchas gracias. Como castigo, Aquino y Silva no serán programados en ninguna categoría por un tiempo. Y más vale, más vale, y más vale. Y al señor Baúl, ¿qué piensa? ¿Qué opina después de ver el material donde pedían disculpas? Por ahí le llegó un poco al corazón. Después le tocó un poco, ¿verdad? No. Quiero que se le saque la lista de árbitros. No. Que la lista de... Útiles escolares. ¿Qué? Que se le suspenda. Como a fallo. Así como, Catrina, así como se le sacó la comida a Pamela. No, así de fuerte. Que se le saque a este árbitro. Que se le saque de la lista de sábanas, señoras y señores. Totalmente. Ahí está hablando del rencor también, presidente. Está hablando de ni olvido ni perdón. No, mira, Alex. ¡Huella! ¿Cómo se llama? Está impresentable, de paso. ¿Qué es esto? Debería de ser considerado presidente. ¿Esto? Hay que ser inclusivos, presidente. Hay que ser inclusivos. Amigos, ¿qué tal? Es uno de los mejores árbitros que tenemos y que estamos pidiendo disculpas. No, que mira, salió. Pero mira lo que es. ¿Estás dispuesto a hacer Horacio para que le perdone Zapag, por ejemplo? ¿A dónde podría llegar tu capacidad creativa, Horacio? ¿A qué? ¿A que te perdones? ¿A qué? Ya pedí disculpas. Ya pedí disculpas. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, te está disculpando. ¿A dónde más podés ir? ¡Eh! ¡Muyo! 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 A ver, el mudo. ¡Muyo! 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 Ahí está. Con esas palabras, nos vamos a la pausa, seguimos a seguir con mucho paz. ¿Qué dices? Los carros como el mudo para allá. ¡No parána con eso!